¿Qué es la Alfombra Roja? Yo soy bastante clásica, yo soy un hombre clásico, siempre con un puntito de diseño, pero soy bastante clásico. ¿Qué prenda no puede faltar en tu armario? En mi armario, pues te diré que no puede faltar los vaqueros. Los vaqueros son indispensables, o todos los fines de semana. Un saludo a los seguidores de Fans TV de parte de Risto Mejide, viajando con Chester. ¿Qué tiene que tener para ti un hombre menzel? Bueno, sentido del humor. Atractivo. Atractivo, pero ya no te digo físico, que si lo tiene bien, pero tiene que ser un hombre atractivo. Y no tiene por qué ser especialmente guapo, pero sí atractivo. Y tiene que ser hombre, no niño. A ver si me entiendes. Así que sentido del humor, atractivo, que sea un hombre. Hola, Eva. Sí, básicamente esas cualidades. Y fiel. Me gustaría que fuera fiel. Pero bueno, no sé si es el hombre menzel o el hombre que sueño para ser mi marido. Bueno, la verdad es que esta temporada Judith se va a volver cada vez más desquiciada. Creo que se le van a ir cada vez más los papeles. Se va a hacer mucho más evidente que es ella la que necesita un psicólogo, básicamente. Y hablando de tele, ¿te quedarías con tele o con teatro? Me quedo con las dos. No elijo ni una ni otra. La tele me encanta por su inmediatez, por trabajar los textos en el momento, y soltarlos, y seguir avanzando continuamente con el personaje, por la rapidez que tiene. Me gusta mucho. Y luego el teatro es que es otra cosa. Es trabajar desde otro lugar, con el público delante, trabajar unos textos a nivel más profundo, poder trabajarlos además a lo largo de un montón de funciones, enriquecer ese texto, darle vida todos los días. No podría elegir ninguno de los dos. Mando un beso muy, muy grande para Fans TV. Seguramente músculos, ¿no? Estas cosas. Por aquí veo las portadas. No lo sé. Yo creo que igual tener algo que haya sido importante o delante del año, tener personalidad, estar seguro de sí mismo, sentirte bien, no sé. Yo creo que Mesquel, aparte de lo de los músculos estos que nos tienen muy bien acostumbrados en las portadas, creo que es algo más. ¿El seguidor de tendencias habitual? Me gusta saber qué se lleva para luego decidir yo qué me pongo. Si hablamos de ropa en ese sentido. Creo que odio disfrazarme, me da igual si una prenda es tendencia, si no me siento cómoda con ella, no hago uso. ¿Y qué prenda no puede faltar en tu armario? Estoy americana, creo que es mi prenda fetiche. Tengo todas las que me caben. Y luego lo típico, camiseta de algodón, vaquero, que esto lo tenemos todos. Soy Jesús Olmedo, desde la gala Men's Health. Un besito muy fuerte a Fans TV. Aparte de verse bien y verse sano, que es un poco el concepto de la revista, mi Men's Health debe hacerme reír, tener una buena conversación y sobre todo tener capacidad de descubrirme cosas nuevas. Aparte de seguidora de los deportes, eres seguidora de las tendencias de moda. Pues voy a quedar fatal, pero no mucho, no mucho. O sea, me gusta la moda, pero no soy fanática de las tendencias. No porque si llueve una cosa me la pongo, me gusta verme bien y si con lo que me veo bien no está de moda, pues me lo voy a poner igualmente. ¿Qué prenda no puede faltar en tu armario? Uy, un vaquero, una básica blanca y unas zapatillas cómodas. Es mi uniforme del día a día, la verdad. Bueno, claro, un beso muy grande a todos los seguidores de Fans TV. Ese trabajador, humilde, honrado, todo bueno. ¿Puedes adelantar algo así rápido de tu papel ahí en El Príncipe, que nos hemos enterado? No puedo porque tengo un contrato de confidencialidad. O sea, lo que te puedo decir es que soy miembro de la familia Benbare. Un saludo muy fuerte para los seguidores de Fans TV. Cuéntanos, ¿qué tiene que tener para ti un hombre men's health? Pues tiene que hacer deporte, tiene que tener una alimentación más o menos sana, aunque el fin de semana todo el mundo puede irse de tapitas y de tal y cañitas, pero mantener un estilo de vida saludable sobre todo. Y deporte, por supuesto. Y también tiene que ser, creo, una persona formada de coco. ¿Y el seguidor de las tendencias de moda? Me gustan, me gustan seguirlas. Tampoco considero que vaya a la última. Para vestir así un poco formal soy clásico, pero para ir por la calle o al trabajo un día normal y tal, sí, mis pitillitos, mis zapatillas modernas, mis camisetas, o sea, sí, me gusta seguir la tendencia. ¿Qué prenda nos puede faltar en tu armario? Pantalones pitillo. Bueno, cambiándote un poquito de tema, ¿contento con ese éxito de Morning Glory? Sí, la verdad es que estamos muy felices, porque es la radio online en Mediaset, el primer programa Morning Glory ahí en Mediaset, y muy bien, y los datos son buenos, están contentos en la casa, y yo es que en todoterreno, radio, tele, lo que me echen, o sea que muy bien, contento. Un beso a ellas, un abrazo a ellos, fans TV, y nada, que nos vemos pronto, muchas gracias. Pues tiene que tener muchísima salud y una rutina diaria bastante deportiva, para poder cuidarse y tener buen cuerpo. ¿En cuanto a la tele nos puedes adelantar algo de tu personaje ahí en El Príncipe en esta temporada? Pues adelantar mucho más de lo que conté en la rueda de prensa no puedo, pero vamos, nos puedo adelantar que tengo unas pedazos de secuencias de acción que vais a flipar. ¿Contenta con la audiencia y con el éxito que tuvo en la primera temporada? Sí, feliz, 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 y expectante saber qué va a pasar en esta segunda. Un saludo muy fuerte para los seguidores de fans TV. Pero pienso que algo que pueda destacar sobre otros hombres de este año, y en mi caso pues me ha tocado el premio a la solidaridad, me imagino por todo eso que hago con los chavales y fuera de la tele, que es ayudar a las familias a que encuentren un poco la paz dentro de casa. ¿Contento con la audiencia que está teniendo el programa? Claro, aquí yo tengo el corazón partido. Es decir, la audiencia es un tema más televisivo y sí, evidentemente cuando haces un trabajo te gusta que la audiencia lo premie, pero sobre todo por el éxito que está teniendo de cara a la recuperación de esos chicos. Yo creo que con el abordaje que hacemos de esos casos tenemos un alto porcentaje de éxito. Entonces yo creo que hay éxito por los dos lados, porque la gente lo ve y la gente se recupera. Sí, un saludo a todos y todas las seguidoras de fans TV y nada, que el próximo año si queréis me apunto a cualquier evento que hagáis, porque me encanta ayudar con mi presencia. Yo creo que a mí lo primero que me ha salido, porque era una pregunta que no me había planteado, yo creo que tiene que ser un hombre con carisma, sobre todo, y un hombre trabajador, un hombre que tenga muy claro lo que quiere en la vida. ¿Eres seguidora de las tendencias? ¿Qué prenda no puede faltar en tu armario? Ahora en invierno, el pantalón de cuero negro. Me han dicho que me van a dar un premio a Mujer del Año. Esto para mí es todo un lujo. Toc, toc, hola. ¿Están ahí los seguidores de fans TV? ¡Ah, sí, muy bien! Pues os mando un beso. ¡Chao! 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 ¡Chao!